Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Muy, pero muy buenos días. Hoy no son las siete de la mañana en punto, no, pero ya regresamos a las mañaneras. El lunes vamos a entrar un poquito más tarde. Bendito sea Dios. Dios me escuchó. Y vamos a entrar a las ocho de la mañana. Entonces, la mañanera del lunes en esta segunda temporada será a las ocho y el jueves también. Así que dos días vamos a entrar un poquito más tarde a las mañaneras, pero ya regresamos a la segunda temporada y déjame decirte que hay muchos temas que 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 tratar. Hay mucha información. Ay, la política se está poniendo buena. Esta semana es la semana ya de la encuesta, de la tan ansiada encuesta por parte de Morena. Así que, pues bueno, esto no va a ser salir y votar. Van a ir a algunas casas y van a tomar ahora sí que la opinión de quién será, de quién estará, de cómo se hará todo este tema. Así que, pues bueno, tuviste la oportunidad de escuchar a los precandidatos o los aspirantes a esta coordinación nacional de la coordinación nacional de Morena, aunque no le llamen campaña, pues como quieran. Y bueno, y en el caso del PAN, de la alianza va por México, pues bueno, va ya lo que es este viéndose también en dos en dos candidatas fuertemente ese avance. Así que no quiero mencionar nombres todavía, vienen el tema de decisiones, pero lo único que sí te debo decir es que de alguna manera este es el tiempo de las mujeres y como te lo dije hace algunos años, a unos meses, prácticamente, la política local va a depender de las decisiones que se estén tomando a nivel nacional. Así que no te extrañe que los nombres de los candidatos y candidatas que te había mencionado hace algunos meses ya se empiecen a cambiar, desde luego algunos se han bajado y posiblemente aquí en la región podamos estar viendo más mujeres participando en la vida política, en la vida pública, de lo que viene siendo nuestro querido Ciudades, nuestro querido México. Así que, pues bueno, se ve, se prevé que sea el tiempo de las mujeres, mientras mira aquí en la presidencia una jornada de de vacunación. Y, pues bueno, vamos a ver qué acontece, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, pues bueno, te recordamos, hoy nos invitaron al inicio de arranque escolar, nos invitaron a las ocho de la mañana al monumento Lázaro Cárdenas. Vamos a ir para allá en un momento más, nada más vamos a la escuela. Vamos a dejar a mi hija en la escuela. Y bueno, este, ahí seguimos, regresamos, hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que contarte, hay muchas cosas que, que vamos a ir sacando y que vamos a ir platicando, porque la mañanera es para saludarlos a todos ustedes y tener esa, esa comunicación un poquito más activa. Desde luego, hoy, nada más, pues no quise dejar sin el arranque, sin el arranque, vengo manejando, ahorita te mando los saludos, ahorita nos paramos, saludos a Claudia Elizabeth Arando Ochoa. ¡Claudia! A ver cuándo puedo influir en su vida, en fin, dicen que, me dicen, eres influencer, no hombre, no puedo ni influir en mis hijas, ¿tú crees que voy a andar influyendo en la gente? Es muy difícil ese concepto de ser influencer, eso se ha manejado solamente como modismo, pero realmente el concepto es creador de contenido, creamos contenido y en algunas ocasiones se puede influir en algunas personas, no se puede generalizar, aunque el otro día sí me dijeron, ay, es que no es influencer, no me dije, no, eso es solamente un modismo, un modismo, pero bueno, al final de cuentas ya estamos aquí, ya regresamos a la segunda temporada de la academia, ah, no, la segunda temporada de las mañaneras, bueno, ya le estamos poniendo número, porque, pues, al principio no teníamos número, ya hemos hecho muchos videos, y, este, pues, ahí, iniciamos, dejamos la escuela, y nos vamos, así que saludos a todos, seguimos desde las mañaneras, y esta es la segunda temporada, déjame en los comentarios, ¿qué te pareció la primera? ¿te gustó el concepto? ¿no te gustó el concepto? ¿me extrañaron? ¿no me extrañaron? dos meses de descanso, dos meses de descanso, tenía que seguir haciendo contenido, desde luego, pero, este, no a las siete de la mañana, como siempre, pues, uno no es monedita de oro, ¿verdad? Este, para caerle bien a todos, dicen, hay gente que sí, de alguna manera, me dijo, te extrañamos, vuelve, sigue, hay gente que no, desde luego, es, es entendible, pues, imagínate lo que implica llegar a tanta, a tanta gente, ¿no? Simplemente, ay, este, este mes estamos llegando a cuatro millones de personas, en agosto, en julio llegamos otro, otro número similar, entonces, pues, no es fácil, ¿verdad? Estamos transmitiendo directamente desde el centro de Iquilipal, aquí con este estabilizador, que está un poquito medio mal, pero, pero aguantas, de lo que hay se gasta, de lo que hay se gasta, no pasa nada. Y, pues, bueno, vamos hacia el monumento, que nos invitaron a las ocho de la mañana, y soy exageradamente puntual cuando hay una invitación, cuando me invitan a algún evento, soy religiosamente puntual, o llego antes, o no llego, nunca me ha gustado llegar tarde, mejor prefiero pedir una disculpa, ¿sabes qué? Se me complicó la agenda, no puedo ir, no puedo acceder, que, este, decirte, ay, llegué tarde, y, bueno, mira, el caminito de la escuela, apurándose a llegar, ah, cómo extrañaba la escuela también, y sobre todo estar platicando con todos ustedes en las mañanas, en el cafecito, en la levantada, vamos por un café, sí, vamos por un cafecito, porque no te creas, este, llega uno a cierta edad, donde ya, por más que se quiera dormir, ya no se puede uno dormir temprano, así que, pues, hay que echarle ganas, y por más que quiera, yo me acuerdo que cuando estaba joven, 11, 12, me llegué a levantar, y ahorita no, me dice el, el, mi, mi cuerpo, mi mente, levántate, porque te quedan menos horas de vida, así que, ay, en fin, buenos días a todos, buenos días a todos, hay muchos temas que platicar, vamos a ir desahogándolos poco a poco, así que no se me aceleren, no se me aceleren, vamos a ir hablando poco a poco de todo lo que ha acontecido en estos dos meses, que no he hablado, que he guardado silencio, que solamente te hacía contenido, pero no contestamos, este, agresiones, no contestamos nada, nomás te mandábamos la información, y las mañaneras, pues, son para tocar todos esos puntos políticos, todos esos puntos que generalmente se van, este, generando, se van, este, haciéndose, yo, que te puedo decir, simplemente agradezco que ustedes estén aquí, y como dice Chente, mientras ustedes no me dejen de ver, yo no dejo de transmitir, excepto que tomamos vacaciones también, en algunas cuestiones de programas, de eventos, de cuestiones así, pero bueno, a ver, vamos a ver, faltan ocho minutos para las ocho de la mañana, tiempo del Centro de México, ya está listo el escenario, ¿qué dice? Ah, que van por un ciclo escolar completo, y ya algunos alumnos también aquí, ya los vemos, unos chavos listos para entrarle, pero bueno, como siempre, el cafecito, ¿verdad?, que no falte, ya te había mostrado este, este lugar donde venden café, pero ahorita nos vamos a, a bajar para mostrártelo nuevamente, ay, que rico, ya los extrañaba, yo también, no se crean, claro que se les extraña, Jorge Sánchez Flores, ¿quién más está mandando mensajes?, a ver, ¿quién está mandando saludos?, ¿dónde están, amigos?, jefe de Orozco, saludos, ocho, espinoza, saludos, Guille Rodríguez, Mercedes López, estás en el centro, sí, saludos, Ángel Rosas, gracias, gracias por ser, no solamente, este, seguidor, sino que te hayas, este, registrado, gracias, Juan Cisneros, gracias, 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 Ángel Rosas, gracias, un fuerte abrazo también para ti, buenos días, un fuerte abrazo también para ti, Claudia, Claudia Elizabeth, Aranda Ochoa, yo te voy a decir Eli, porque todo el mundo te dice Claudia, a Eli, gracias, bienvenidas a las mañanas, Elias Aguilera, dice, buen día, excelente inicio de semana, excelente inicio de semana, también para todos ustedes, ustedes, Tere Valencia, saludos, bendiciones, y bueno, quien más está mandando saludos, déjame ver por acá, José y Josefina Espinosa, gracias por transmitir, gracias a ustedes por vernos, buenos días, Laura Navarro, Aledri, Bitflor, buen día, Carlos, saludos, gracias por seguir informando, saludos desde la hermana República de Oaxaca, Armando López, Soco Moreno, buenos días, buenos días, bueno, pues ahí están los saludos, y los mensajes, Rodríguez, Graciela, buenos días, Salvador Mejía, buenos días, Mari Segura, buenos días de Chicago, Javier Pizano, buenos días, Carlos, al café, ya vamos para el café, quédate con nosotros para que hagas el café, Edgar Ávila, saludos, Juan Manuel Silva Guerra, buenos días, Rafael Galván, desde Nueva York, saludos, hasta Cotija, mis amigos de Cotija, este año agarramos menos eventos en Cotija, pero también no los olvido, ahí estamos, vamos a bajarnos, vamos a proceder a descender de nuestro vehículo, y vamos a poner el estabilizador, para poder agarrar con otra mano el cafecito, que guay, que traes en esa mochila, Carlos, mira nada más, buenos días, aquí traemos de todo un poco, todo un kit de blogger, así le llaman, así le llaman, no porque yo lo diga, así le llaman a este kit de blogger, donde vamos a poder agarrar, este, aquí el estabilizador, este, permítame un segundo, vamos a tomar este, este de aquí, cerramos, apretamos, para que no se caiga el iPhone, el micrófono, un micrófono, se hace viento aquí, y listo, no vamos a hacer entrevistas, yo creo que no, pero de todos modos, baja el micrófono, por si hacemos una entrevista, ¿cuál utilizas para entrevista, Carlos? usamos estos, mira la serie 5, te la súper recomiendo, muy económica, y muy buena, las ponemos aquí arriba, y ya estamos armados, buen día, la verdad se extrañaba, gracias, gracias, gracias a todos los que, nos extrañaron, pues de eso se trata, de, este, pues hacer contenido, que de alguna manera, les guste, que de alguna manera, les guste, y que puedan estar, con nosotros, acompañándonos, ustedes son la razón de ser, así que, pues ahí está, haciéndolo, hola, buenos días, y vamos por el café, todavía no empiezan, vamos a alcanzar, ir por el café, vamos a guardar, y por si, entrevistamos a alguien, nada más este, otro palito, ya algún día, les mostraré, todo lo que traigo, en la mochila, esta, para que, si alguien quiere, hacer contenido también, pues vaya viendo, vamos a guardarla, y vamos por el café, buenos días a todos, seguimos, en vivo, hoy traigo el, el, me dicen que no le diga Bora, entonces, pues de una vez, a ver, vamos bautizando este, yo le decía, el poderosísimo, Bora GLEI 2007, ¿cómo lo bautizamos? ¿cómo le ponemos este? porque, lo que es la güera, y el abuelo, este, ha generado así, como mucho, mucho ruido, o sea, ay, como el abuelo, en fin, pero bueno, ¿cómo le ponemos a Bora? ¿cómo le ponemos a Bora? ¿cómo será bueno, ponerle a Bora? déjenme en los comentarios, y bueno, vamos por un cafecito, cafecito rico, aquí te venden, mira, ya está Coco, están vendiendo cada, deja uno de verlos, y viene y vuelve uno, y cada vez venden más cosas, así que ahora puedes, venirte temprano, hasta por tu Coco, ¿correcto? y bueno, bolillito, desde Nueva York, de estos no hay, mira por allá, gracias, mira, y cómo, y cómo lo van a preparar, mira nada más, qué rica torta, se va a aventar aquí, nuestro amigo, ay papaya de Celaya, mira nada más, frijolitos, ay, esas tortas albañileras, y bueno, ahora van a ser sonideras, sonido ya presente en todos los eventos, qué bárbaro, cómo ganan, nomás una con jalapeña, por favor, mira, ya la técnica para partir el chile y el queso, esto no comen allá en, en Washington, nomás aquí en Jiquilpan se come, le encargo un café, por favor, colombiano, con agua tibia, por favor, y mira, mientras, la torta de queso lista, ya está, ay, vámonos, ahí está, eh, qué tal, qué rápido, vámonos acá por el café, colombiano, este no, de sustituto, tienes estevia o, por favor, ¿cuántas? Dos, es grande, ¿verdad? Sí, entonces tres, ¿tres? Sí, para ser más, más dulce, ¿cremas no? Eh, sí, cremita, sí, dice Lidia Vázquez Durán, bienvenido a tus mañaneras nuevamente, tan necesarias, ilustrativas, con aprendizaje, ¿pura caliente o fría? No, fría fría, ya, con esa, ya, con esa, ya, con esa, pura fría, más bien, jajajaja, las festividades, las próximas en Villamar, ¿cuándo son las fiestas en Villamar? Déjame en los comentarios, sí, vamos a ir a Villamar, déjame ahí en los comentarios, eh, ¿cuándo empiezan las fiestas? ¿Quiere que le abra aquí para que le come? Sí, sí, por favor, sí, no te preocupes, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es? Hombre, ¿me lo va a regalar? Sí, pero si ni vine a darle promoción, qué bárbara, gracias, 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 y bueno, ya sabes dónde están los cafés, y las tortas aquí, esas tortas de queso, y ya de pierna también, mira, ay, ay, con chilito, a un costado del monumento, que aquí llegan todos, mira, eh, se llama Yuli Café, ofrece café, té, chocolate, café colombiano, tortas de jamón, queso, chilaquile, y frijoles, ¿dónde están ubicados? aquí a un costado del monumento, a un costado del monumento, y ahí está, a ir a producciones, ya también presente, que es quien va a invitar las tortas, y ya está, ay, 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 mire, yo con, más merezco, pero con una de esas me conformo, mira nomás, otra de frijoles, ¿o de qué va a ser esta? Puros frijolitos, ay, mira, eh, ¿qué tal? Por ahí hicieron un comentario, que cuando éramos pobres, comíamos frijoles, ya no quiero decirles quién, porque el hate está muy fuerte, pero bueno, ahí está, mira, eh, media envuelta, esta para llevar, y aquí ya puede ir comiendo, mira, está buena amigo, está buena, a ver, a ver, a ver, si está rica, muy rica, recomendada, eso, pues bueno, saludos, también ya va a empezar acá el chicharrón, y las carritas, y todo, así que, aquí a un costado del monumento, para todos los que están preguntando, a un costado del monumento, aquí están ubicados, gracias por el café, también no me lo esperaba, pero, pues gracias, hay que ser agradecido, simplemente hay que ser agradecido, y agradecemos, vamos a dejar, este, ya el video, ah, que rico está el cafecito en la mañana, que bien me cae, que bien me cae, ahora el problema es, como lo llevo, en otra mano, bueno, me faltó, nuestro ayudante estrella hoy, pero bueno, en fin, a ver, a ver como me lo llevo, en la otra mano, ahorita vemos, ahorita resolvemos, esa cuestión técnica, así que bueno, sigo preguntándoles el nombre, ponerle para este, Bora GLI, 2007, no a la venta, no lo, ah, ya sé que voy a hacer, pues lo pongo todo junto, y lo agarro con una sola mano, todo, ya empezaron a llegar los alumnos, también, y me invitaron hoy, a puras inauguraciones, hoy este es a las 8 de la mañana, que ya van tarde, pero bueno, Verónica, vamos a saludarnos, también ahí en Villamar, déjame dicho, cuándo son las fechas, las fechas, las fiestas, de San Miguel Arcángel, si no me equivoco, si hay alguien que me diga, las fechas de las fiestas de Villamar, para acompañarlos, para acompañarles, para saludarles, allá también, a mis amigos de Villamar, no se pierdan esas fiestas, y si tienen el programa, qué mejor, déjame ponerlo, ya aquí en el tripie, y me llevo mi cafecito, qué tal, no contaban con mi astucia, no contaban con mi astucia, ya nomás déjame cerrarlo, bueno, sigo solicitándoles amigo, el nombre de, de ponerle a este, a este carro, es el único que, que yo le decía, poderosísimo Bora, ya tengo cinco años con él, fíjate, si, sesenta mil kilómetros, le he metido, en cinco años, ya lo vamos a ir a guardar, ese, ese fue en el que me fui a Vallarta, y cuando es el que utilizo, para viajes más largos, o más seguros, por decir todo, de alguna, de alguna manera, y pues bueno, mientras mira, los jóvenes, ya aquí están del ochenta y uno, del Cebetis, de todos lados, así que, hola, ya están listos para ir a la escuela, se la salaron, como que se la salaron, no, esto es con permiso, ya se la salaron, ¿qué es cuál están? la ochenta y uno, saludos para quién, saludos para quién, para nadie, órale pues, bueno a todos, para Iker, ¿qué le pasó a Iker? ¿qué le pasó a Iker? Él no viene aquí, él no viene con ustedes ahorita, ok, bueno pues, saludos para Iker, de la escuela secundaria técnica, número ochenta y uno, ahí está, así que, pues bueno, listos para transmitirte, este evento, de la inauguración, de lo que viene siendo, este, el ciclo escolar, ya empiezan a llegar, también los peques, mira, de las escuelas, los kinders, veinticuatro millones, de alumnos, son los que entran, ya hoy a clases, y bueno, ya todos listos, mira, por acá los jóvenes, del Cebetis, también, la escuela, la escuela, primero la escuela, ya, empiezan a llegar, también compañeros, de los medios, y, este, me preguntaban, oye Carlos, ¿por qué antes tan, por qué ahora hay tanto problema, con los medios de comunicación? Pues bueno, déjame decirte, que, antes, la tele, era la tele, y salían en la tele, la radio, seguían la radio, la radio, sigue la radio, ellos no se han, no se han brincado tanto, a redes sociales, y ahora, ¿qué ha pasado? Y los periódicos, pues eran periódicos, estás de acuerdo, y tu servidor, nació hace más de, 11 años, como medio de comunicación, en redes sociales, empezamos en el 2007, en YouTube, por ahí, 2007, 2008, si no mal recuerdo, que es las fechas, que datan el canal, después se creó Facebook, después, le brincamos a Facebook, y es toda una historia, que tendría que contarles, que ya les contaré, lo que pasa, que ahora, la tele, se quiere meter, a redes sociales, se metió, a redes sociales, la tele de Jiquilpan, propiamente, ha muerto, este, la tele de Zaguayo, pues ahí va, todavía TV Rey, los periódicos, prácticamente, los que sobreviven, son solamente, los de Zaguayo, Vox Populi, Cuarto Poder, pero, la mayor competitividad, pues es ahora, acá, en redes sociales, y por eso, ves más golpeteo, ves más golpeteo, en redes sociales, por parte, de lo que viene siendo, como los colegas, los gremios, el golpeteo, de los gremios, si perteneces, a algún gremio, pues sabes, a lo que me refiero, esa parte, de medio envidia, medio celo, yo siempre les he dicho, y les sostengo, todavía, que el sol, sale para todos, mira, hay la posibilidad, lo que yo me gano, no se lo quito, absolutamente a nadie, nos ganamos el dinero, de manera honrada, de manera honesta, pero, pues bueno, siempre, siempre habrá, esa, esa parte, de, de celo, pero en fin, así está, vamos a terminar, hasta aquí la mañanera, para regresar, nada más al evento, de lo que es la apertura, de ciclo escolar, de aquí nos vamos, a Zaguayo, y, pues bueno, gracias por el café, a doña Yoli, y, continuamos, continuamos, saludos a todos, vámonos, Carlos Flores, buenos días, a todos los chavos, a todos los estudiantes, buen inicio, de ciclo escolar, les deseamos, lo mejor de lo mejor, que les vaya, súper excelente, y que simplemente puedan, concluir sus estudios, y que le echen ganas, porque la vida, te da esa, esa parte de a veces, muchas complicaciones, saludos, no, pero supo bueno, supo bueno, con la esplenda, es que el vaso es grande, pero así, así quedó bien, saludos a todos, y, nos conectamos, para llevarte este evento, en un momentito más, vámonos, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán.